Y nosotros continuamos con Lo Más Top y en esta parte del programa me complace anunciarles y darles la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, se trata de la agrupación venezolana Grupo Cinema, en este caso nos acompañan sus vocalistas Miguel Ángel y Adriana, bienvenidos a Lo Más Top, ¿cómo están? Qué placer poder tenerlos acá y bueno, conversar de todos esos proyectos maravillosos que están realizando, específicamente lo que fue el estreno de su nuevo sencillo promocional Dame un solo chance, una canción que es de la propia autoría de ustedes, que ya están dando un paso adelante a lo que quieren alcanzar y me gustaría conocer más detalles acerca de este tema que fusiona ritmos tropicales y que muestra otra faceta de lo que es Grupo Cinema Bueno, por supuesto, el Grupo Cinema siempre se ha caracterizado por los películos en vivo, por las celebraciones de todo tipo, tanto sociales como todo Hace 10 años, versiones de los artistas, temas conocidos, después decidimos grabar un tema propio, creo que ha sido un gran paso para la agrupación, ha tenido una buena receptividad y bueno, esa fue la meta que nos trazamos Poco antes, poco antes de la cuarentena, teníamos esta meta y después entramos en la duda, será que lo sacamos o no, que bueno, que está sucediendo a nivel mundial Pero al final decidimos tomarnos este tiempo como una época, como una temporada de crecimiento y bueno, gracias a Dios hemos ido avanzando No, y ha tenido mucho éxito y sobre todo gran receptividad como lo mencionan porque tengo entendido que hace aproximadamente 4 meses lo lanzaron y han podido disfrutar hasta de estar en las primeras posiciones de las carteleras radiales, en este caso creo que llegaron a la número 1 de Record Report ¿Cómo ha sido para ustedes esa experiencia y ese proceso de lograr esa posición tan importante? Ah, bueno, estuvimos súper contentos cuando nos enteramos de esa noticia, además pensamos que iba a pasar esto de primer lugar en la Tierra de Record en nuestro primer tema porque en realidad estamos saliendo con una nueva faceta con nuestros temas propios Entonces, no, súper súper contentos y agradecidos también con la gente y por supuesto contigo porque tú perteneces también a ese gremio por habernos dado el apoyo con nuestro tema Maravilloso, y no solamente es la canción en sí, sino también que viene acompañada de una grandiosa producción audiovisual, ustedes saben y están dentro de lo que es la industria musical y saben la importancia de lo que tiene que tener un videoclip, en su caso lo obtuvieron y me gustaría que me contaran cómo fue la historia, estuvieron involucrados no solamente realizando el performance, sino también actuando, cómo fue la experiencia Bueno, para nosotros también fue algo novedoso, primera vez que grabamos un videoclip, esperamos grabar muchos más, esta vez quisimos planearlo como especie de un espectáculo en vivo, como especie de un show, lo que es Grupo Cinema y grabamos una parte de la historia en exteriores y otra parte fue, como te digo, un escenario tal cual como cuando nos presentamos en la celebración y bueno, súper súper contentos con el resultado, por supuesto que incursionando en algo nuevo, por supuesto las expectativas siempre, bueno, nos parece que bueno, que es el inicio de un largo camino en la agrupación y me imagino que ya están trabajando en su próximo promocional y que tienen seguramente otras canciones, ¿cómo es ese proceso para ustedes a la hora de producir música, de hacer música? porque si bien es cierto, como lo dijiste en la primera parte, Grupo Cinema ya tiene 10 años de trayectoria y se ha identificado con el público por esa variedad de géneros musicales ¿en el caso de los temas de su autoría también va a ser así? Sí, claro, todos los integrantes de la agrupación tenemos muchísima experiencia en producción, en grabación, el director de nosotros es ingeniero de sonido, productor musical, el pianista entonces todos nos hemos involucrado, aunque tenemos 10 años unidos haciendo versiones, cada uno participaba en producciones con otros artistas y entonces quisimos, como decir, reunir toda esa experiencia para hacer este tema y por supuesto ya tenemos seleccionado el próximo tema de hecho es un tema del mismo compositor Lucas Belgruno, él fue un finalista de La Voz Argentina y bueno, él ha estado súper dispuesto y los temas son espectaculares, por supuesto que también hemos escuchado temas de integrantes de la agrupación pero ahorita como que queremos dar la mejor versión de la agrupación grabando temas que nosotros creemos como éxito no solamente yéndonos a lo que esperamos que pegue, sino que creemos que es una obra realmente bonita, una obra mágica que va a hacer llegar al público por lo bonito de la canción, no solamente pensando en el producto Claro, que la gente al final de cuentas se sienta identificada con ese tema, yo creo que es lo más importante que la tengan allí en su conciencia para que la tararen en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar a pesar también, como ustedes lo decían, de estos tiempos que estamos viviendo yo creo que ustedes los artistas de la música tienen también ese compromiso de entretener a través de sus canciones y que es chévere que hayan tomado ese paso de realizarlo, así sea en plena pandemia en este caso, bueno, me adelantaste que ya tienes un próximo sencillo promocional pero me gustaría saber en qué género, si han pensado en el video, que nos adelantaras más información Bueno, yo creo que va a ser un merengue, pero va a ser un merengue urbano el merengue que grabamos, dame un solo chance, tiene un poco de tradicional, de merengue tradicional y un poco de urbano creo que este tema va a ser un poco más urbano, pero desde luego va a ser merengue porque merengue siempre ha sido la fortaleza de nosotros en las celebraciones sociales porque es la base de todo el repertorio y por supuesto a quien no le gusta bailar un merenguito sentimos también que en el mercado hace falta más merengues Eso te iba a decir Y también oyendo a musicalizadores, a DJs, mucha gente de las discotecas y todo esto que realmente siguen tocando los merengues de hace 6 años, 7 años y algunos nuevos, hay como un déficit de merengue Tal cual, además que en este caso ustedes como agrupación no sé si tienen planteado realizar también colaboraciones Siento que hoy en día eso ayuda mucho en el mercado entre ustedes, los artistas yo siempre lo digo como que en la unión está la fuerza y que bueno que se pueda tener ese apoyo ¿Ustedes lo han planteado? Claro que sí, nosotros estamos siempre abiertos a unirnos con los artistas para poder hacer otras producciones Eso por supuesto que enriquece muchísimo a la música y bueno, claro, próximamente estaremos subiendo a muchas artistas Ojalá, ojalá que sí Además que también me gustaría que dejaran claro que bueno, la agrupación cinema no va a dejar de tener como sus repertorios y toda la buena música que han brindado a lo largo de todos estos años ¿Cómo van a ser ahora en esta nueva dinámica? Dios quiera ya cuando finalice todo esto y se puedan montar nuevamente en un escenario Bueno, por supuesto que creo que es un atractivo muy grande para contratar la agrupación, mover la agrupación porque no solamente vamos a tocar las canciones que son nuestras sino que nos vamos a apoyar en todos los grandes éxitos ¿Me entiendes? Súper, súper chévere que tengas un grupo en una celebración que te cante sus temas propios pero también te toque los temas del momento No quiero ahorita nombrar temas del momento pero siempre están los temas del verano, ¿sabes? Los temas que todo el mundo quiere escuchar en la fiesta y eso nos van a faltar Mira, pero también los que nunca pasan de moda También esos temas viejos, viejos, pero buenos, buenos Claro, totalmente El cinema va desde los retro hasta los supermodernos Así que de eso puedes estar tranquilo Sí, bueno, Disco Music, Rock and Roll Bueno, el disco de Franklin Bueno, Oscar de León, Dimensión Latina Millos O sea, todo lo que hace una fiesta Porque hace una fiesta para que no vaya durante toda la noche Que lo digo yo con propiedad Doy fe de ello que estuvieron amenizando la parte musical en mi boda Y eso fue espectacular Pusieron a todo el mundo a bailar Y eso es súper importante Yo creo que ese feedback del público Qué chévere que hoy en día se están arriesgando Ahora a tener sus propios temas Y yo creo que van a seguir creciendo como la espuma Como lo han venido haciendo Quiero que también, por favor, interpreten un pedacito del tema Dame un solo chance Para que la gente que no lo ha escuchado Pueda contagiarse de esa buena energía y de ese talento que tienen Claro, tienen los minutos preparados para todo Bueno, los invitamos a todos a ver el video en YouTube En nuestro canal Darle like Por favor Suscribirse Suscribirse Apoyen al talento nacional Y por favor descarguen la canción En la plataforma de descargar de su preferencia Dame un solo chance de Grupo Siné Dame un solo chance Para poder gozarte Y le digo mis razones para enamorarte No temas tú y se entiende a ensalzar De tus heridas Y de tus brazos como limpia a lastimarte Tu sol y tu vida Déjame en paz Bravo, muchachos Gracias por esa buena energía Y por su buena música Por haber compartido con nosotros acá A través de nuestro programa Lo Más Top De nuestra señal de arroba playtopradio Me gustaría también Que, bueno, se despidieran De toda nuestra audiencia Y volvieran a repetir el tema De las redes sociales Para que tuviesen las coordenadas Y obtuvieran mayor información Acerca de la agrupación Cinema Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Pleito Radio Por la invitación A ti Adriana Qué chévere que me entreviste a alguien Que si tanto con la marca como tú Que fuiste testigo de, bueno De nuestro show En tu voz Es una chévere Súper compresión De estar acá Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Como Arroba Grupo Cinema Genial, muchachos Gracias nuevamente Y nosotros Con nuestros invitados Del día de hoy Grupo Cinema Volvemos A una pausa musical Y al regreso Continúan las informaciones Acá En Lo Más Top Ya venimos En Lo Más Top